¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes desde la Corona, y apuntamos la liga para este liso de la división de la Oficina. Aquí un gran partido, porque nos enfrenta a la Ocas, a la Ocas, a la Ocas, a la Ocas y a la Ocas, y a los primeros campos de la Ocas, que tenemos un número de acero, el número de acero que ha abierto el martellano hace casi mil. Nos acompaño aquí, Álva, de Alamano Cristóbal, y Natal Aze, de la Torre de Vistela, ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a ponernos en el partido. Recordemos que hay un partido nuevo que el año pasado se habrá pensado con varios jugadores, porque me parece difícil que me pasen al final para que el baño de los días, ¿no? Estas nuevas presentaciones. A su momento, a su momento ahora, a Diana Vibre, que es inestorante. ¡Gracias! 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 ¡Fue un beso! ¡Para una acompañación! ¡Para una reunión de las mujeres! Gracias. 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 ¡Los años! 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 Hombre, el año pasado era un poco desesperante casi nos convirtió en el momento en el que se rompió todo se rompió incluso en el tiempo con las semifinales también con las vallas con las manchadas y todo el truco así ¡Los años! 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 ¡Los a uno! ¡Los a uno! ¡Los años! ¡Los a uno! ¡Los años! ¡Los! ¡Bien! Bueno, estoy... A los dos dos, porque... Haciendo la joven la... Haciendo la gana... Haciendo la gana... Pues, pues... ¡Bien! ¡Bien! ¿La patrón es que es igual a otra vez la batalla también? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, es que me gusta el congelo, sí también, pero si me gusta la vida... ¿Eh? ¡Bien! 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 etch alano... Con el equipo en el ciudad... hay tres jugadoras solamente por incorton Bueno, doblan un poco con el primer equipo... Nada, nada, nada... Hay tres jugadores que destacan poco a los de las demás. Están jugando con el pizzico en el 30 aloe, y sobre todo de Amanda, porque Amanda, la jugadora cubana es muy documentísima, pero tiene una talla y una generadora feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 It's like. Yeah. It's like. It's like. It's like. It's like. It's like. Yeah. At, it's like. I'm in. ¡Vamos! 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 ¡Hasta que parte! ¡Pasivo! ¡Hasta que parte! 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 ¡ Y a los escobotadas en el gol de ratones para lograr el empate a 20. Lo he dicho, se ven pobrecitas, pero tienen mucho nivel estas chicas. Vamos a tener los siguientes segundos que nos restan en el partido. A ver, para dónde queda la mano. Ahora el equipo que tiene un poco más patina, yo creo que sería más patina. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡ leven Weijobo. ¡Vamos Weijobo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Diputados! ¡Gracias! 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 ¡Arriba el lado! ¡Gracias! ¡Sanquira! ¡ ¡Ar arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!